Este es el especial revisiones de figuras, donde revisare cada una de mis figuras de mi coleccion Bueno, mostraré otra figura de Aventura Force, nombre desconocido Esta figura y la otra casi son idénticas, en los brazos biónicos, en la ropa, pero de diferente accesorio y diferente rostro Y pues bueno, vamos a revisar esta figura, la cual sera breve y rápida Como verán, aquí tiene su chaleco de tela, su armadura de hule, sus granadas como accesorios, su francotirador y hacha como accesorios Su pantalón militar de tela de licra suave, sus botas de goma, cual es una goma media dura Y básicamente tiene su mano humana, bastante bien hecha, casi sus músculos parecen mucho a los de Goku Su brazo biónico estilo robot, el cual tiene buenas características Su mano pues básicamente se ve bastante genial Y aquí tiene una especie de arma, la cual esta unida a este brazo biónico y esta arma pues puede dar ataques láser Y aquí puede prenderse y prenderse aquí, pero no sirve si es compuso Y el rostro pues básicamente tiene mitad humano Aquí está su pinón militar, unas características de aquí Y acá tiene una parte robótica, como que le hubieran implantado una especie de rostro robótico acá Acá, básicamente Y básicamente aquí se ve el ojo biónico Esta parte robótica unida al cerebro Tipo illuminati, obviamente Aquí se le ven las tuercas unidas a la cabeza humana Básicamente es una cabeza robótica unida a una cabeza humana La cual se ve bastante aterrador, pero se ve bastante genial en este aspecto Y sí, se ve bastante increíble esta forma de fusionar rostro robótico con rostro humano Lo cual se ve genial y lo han logrado bastante chido esta empresa de juguetes La cual mencioné antiguamente La cual llamada Bueno, esa empresa de juguetes llamada Octopus Brandies O algo así, recuerdo Casi su nombre está en inglés esa empresa juguetera Y bueno, sus accesorios se ve bastante genial Este francotirador se puede guardar acá Esta hacha se puede guardar acá también Lo cual les mostraré Primero la hacha Tiene una buena característica Bien lograda y bien hecha También se puede poner En este brazo En este brazo sí se puede poner bien En esta agujer se pone Y aquí está este enemigo Con su hacha para Para ejecutar todo tipo de enemigo Tuyo que tenga Con su hacha bastante aterrador Quitamos el brazo de aquí Se encló, lo sacamos y ya Y ahora lo volvemos a guardar acá Lo guardamos, miren Así ven El francotirador El francotirador se lo quitamos de acá Con mucho cuidado El color de este francotirador es de color negro acá Y atrás de color rojo Y este hacha es de color plata gris O algo así Este francotirador Lo ponemos acá Para que pueda dar Ataques A larga distancia con el francotirador El francotirador en sí tiene un diseño bastante Épico Lo quitamos nuevamente Y lo guardamos En su lugar Aca Acá obviamente Así se lo ponemos y ya Ven, ahí está El francotirador unido acá Y este Ajá, ahí está Las articulaciones de esta figura son Mmm Un, a ver Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, cuatro, nueve, diez, once, doce Si, son dos articulaciones Ahorita lo vamos a poner bien bien Y sí Esta fue La revisión de esta grandiosa figura La cual tiene buenas características Y se ve bastante Increíble su forma Que le lograron hacer En su rostro En sus accesorios Así es que chicos, adiós y cuídate Un saludo Un saludo